Aire, Luft, Playa, Strand, Playa, Strand, Playa. Strand, Playa, Strand, Quenco, Skol, Quenco, Skol, Puente, Bruh, Puente, Bruh, puente bro acampar läger comprar köpa comprar köpa 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 brillante ljus brillante ljus brillante ljus brillante ljus grande store grande store grande store grande store bank 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 Bañera 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 Aire Luft Aire Luft Playa Strand Playa Strand Cuenco Skal Cuenco Skal Puente Bro Puente Bro Acampar Läger Acampar Läger Comprar Köpa Comprar Köpa Brillante Ljus Brillante Ljus Grande Stor Grande Stor Banco 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 platano banan bebe bebes bebe bebes bebe bebes bebe bebes aeropuerto flugplatz aeropuerto flugplatz aeropuerto flugplatz aeropuerto flugplatz apartamento lägenhet apartamento lägenhet apartamento lägenhet apartamento lägenhet otoño höst otoño höst otoño höst otoño höst manzana apple manzana apple manzana apple manzana apple le entre blound entre blound blound entre blound acercade acercade handla om acercade handla om acercade handla om acercade acercade hamric acercade acercade acembic ib Inte brist acercade acercade tramite asercade Através de. Faschöver. Através de. Faschöver. Através de. Faschöver. Platano. Banan. Platano. Banan. Bebé. Bebis. Bebé. Bebis. Aeropuerto. Flygplats. Aeropuerto. Flygplats. Apartamento. Lägenhet. Apartamento. Lägenhet. Otoño. Höst. Otoño. Höst. Manzana. Äpple. Manzana. Äpple. Entra. 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 Blond. Acerca de. Handla om. Acerca de. Handla om. Acto. Spela teater. Acto. Spela teater. A través de. A través de. Tvärsöver. Tarde. Eftermida. Eftermida. Tarde. A través. Eftermida. Tarde. Eftermida. Tarde. Dirección. Andrés. Dirección. Andrés. dirección adres dirección adres temeroso red temeroso red temeroso red temeroso red después after después after después after después after otra vez Ian otra vez Ian otra vez Ian otra vez Ian años older años older años older años older hace sedan todos alt todos alt todos alt todos alt a lo largo blah siempre Siempre. Tarde. Tarde. Dirección. Temeroso. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Años. Años. Hace. Hace. Todos. Alt. A lo largo. Length. A lo largo. Length. Siempre. Alt. Siempre. Alt. Tid. I. Och. I. Och. I. Och. Enojado. Enojado. Ari. Enojado. Ari. Responder. Responder. Svor. Responder. Svor. Svor. Responder. Svor. Alguna. Nogra. Nogra. Alguna. Nogra. Alguna. Nogra. Nogra. Alguna. Alguna. Nogra. Nogra. Arm Alrededor Runt Llegar Anlända Llegar Anlända Llegar Anlända Llegar Anlända Como Som Como Som Como Som Pedir Fråga Pedir Fråga Pedir Fråga Pedir Fråga Ä På Ä På Ä På Ä I Oc I Oc Enojado Arj Enojado Arj Responder Swår Responder Swår Alguna 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 Nogra Brazo Arm Brazo Arm Arm Alrededor Runt Alrededor Runt Llegar Anlända Llegar Anlända 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 Som Como Som Pedir Fråga Pedir Fråga a po a po dia muster dia muster dia muster dia muster lejos bort lejos bort lejos bort lejos bort atrás tebaka atras tebaka atras tebaka atras tebaka malo doleg malo doleg malo doleg malo doleg bolso vesca bolso vesca bolso vesca bolso vesca bola bol bola bola bol bola bol bol globo balón globo balón globo balón globo balón cesta 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 ser vara ser vara ser vara ser vara hoso bion hoso bion hoso bion tía muster tía muster lejos bort lejos bort atrás tillbaka atras tillbaka malo doleg malo doleg bolso väska bolso väska bola bol bola bol bol globo balón globo balón cesta 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 cory ser vara ser vara oso bion oso bion hermoso juan hermoso juan hermoso juan hermoso juan porque der fiat porque der fiat porque der fiat volverse volverse bli volverse bli volverse bli bli kama seng kama seng kama seng kama seng jempezar boria jempezar boria jempezar boria detrás boria detrás bocon detrás bocon detrás bocon detrás bocon campana klocka campana klocka campana klocka campana klocka abajo nedan abajo nedan abajo nedan abajo nedan junto a brevid junto a brevid junto a brevid junto a brevid Entre. Mellan. Entre. Mellan. Entre. Mellan. Hermoso. Schöhn. Hermoso. Schöhn. ¿Por qué? Där frat. ¿Por qué? Där frat. Volverse. Bli. Volverse. Bli. Cama. Seng. Cama. Seng. Empezar. Börja. Empezar. Börja. Detrás. Bacom. Detrás. Bacom. Campana. Clocca. Campana. Clocca. Abajo. Nedan. Abajo. Nedan. Junto a. Junto a. Junto a. Brevid. Entre. Mellan. Entre. Mellan. Bicicleta. Cykel. Bicicleta. Cykel. Bicicleta. Cykel. Bicicleta. Cykel. Pájaro. Fógel. Pájaro. Fógel. Fógel. Cúmpleaños. Födelse dag. Cumpleaños. Födelse dag. Cumpleaños. Cumpleaños. Födelse dag. Negro. Zvart. Negro. Zvart. negro svar negro svar soplo blosa soplo blosa soplo blosa soplo blosa azul bló azul blå azul blå azul blå tablero styrense tablero styrense tablero styrense tablero styrense bote bot 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 blå 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 BICICLETA CYCLE PÁJARO FÓGEL PÁJARO FÓGEL CUMPLEAÑOS FÖDELSEDAG CUMPLEAÑOS FÖDELSEDAG NEGRO SWART NEGRO SWART SOPLO BLÅSA SOPLO BLÅSA AZUL BLÅ AZUL BLÅ TABLERO STYRUNSE TABLERO STYRUNSE BÅT BÅT CUERPO 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 LIBRO BOK LIBRO BOK BOTELLA FLASCA BOTELLA FLASCA BOTELLA FLASCA BOTELLA FLASCA CAHHA LIBRO CAHHA LIBRO 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 POIKE NIÑO POIKE JUMPAN BRÖD JUMPAN BRÖD DESCANSO HA SUNDER DESCANSO HA SUNDER DESCANSO HA SUNDER DESCANSO HA SUNDER DESAYUNO desayuno traer traer hermano bror hermano bror cepillo bosta cepillo bosta pojke niño pojke un pan bröd descanso 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 desayuno frukost desayuno frukost traer fara traer fara hermano bror hermano bror marron 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 brun cepillo borsta cepillo borsta broma 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 quemar broma autobus bus autobus bus autobus bus ocupado uptagen ocupado uptagen ocupado pero pero men pero men pero men mantequilla smör mantequilla smör montdakilla smör mantequilla smör botón knapp botón knapp botón Knapp Botón Knapp Por Odd Por Odd Odd Por Odd Adiós 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 Calendario Calender Calendario Calender Calendario 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 Calender Construir Bygga Construir Bygga Quemar Branna Quemar Branna Autobus Bus 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 Ocupado Upptagen 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 Pero 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 Mentequilla Mentequilla Smör Mentequilla Smör Mentequilla Botón Botón. Knapp. Botón. Knapp. Por. Ad. Por. Ad. Adiós. 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 Calendario. Calender. Calendario. Calendario. Pastel. Kaka. Pastel. Kaka. Pastel. Kaka. Kaka. Llamada. Ring upp. Llamada. Ring upp. Llamada. Ring upp. Llamada. Ring up. Cámara. Comra. Cámara. Comra. Cámara. Comra. Cámara. Comra. Techo. Talk. Techo. Talk. Techo. Talk. Techo. Talk. Iglesia. Kyurka. Iglesia. Kyurka. Iglesia. Kyurka. Kyurka. Ciudad. Stad. Ciudad. 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 Dó. Cudad. Dó. Cudad. Cudad. rollo ciervo rollo ciervo rollo ciervo rollo pastel coca pastel coca llamada ring up llamada ring up cámara 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 techo talk techo talk iglesia kyrka iglesia kyrka ciudad 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 antes de innan antes de innan computadora doctor computadora doctor oscuro morgue oscuro morgue ciervo rollo ciervo rollo del fin 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 conducir cor conducir cor conducir cor conducir cor tiera yod rollo ciervo rollo ciervo rollo ciervo rollo ciervo rollo cierro hostva-noche. kväll. familia. Familj. 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 granja. Bruca. granja. Bruca granja. granja piso golv jardín jardín portón port 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 hierba grés hierba grés hierba grés delfin 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 conducir cor conducir cor tierra jord tierra jord noche kväll noche kväll familia 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 familj granja bruka granja bruka piso piso golv piso golv jardín trégon jardín trégon port 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 hierba grés hierba grés tener tener ha tener ha tener ha tener ha gruv gruv gru 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 uva druva vaso glas vaso glas vaso glas vaso glas divertido roligt divertido roligt divertido roligt divertido roligt amigo ven amigo ven amigo ven amigo ven cuidado vård cuidado vood cuidado vood cuidado vood llevar ayudar llevar 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 bera casete 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 gato cat gato cat gato cat gato cat tener ha tener ha gruppo gruppo grupp uva druva uva vaso 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 glas divertido roligt divertido roligt amigo ven amigo ven cuidado vord cuidado vord llevar bera llevar bera casete 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 gato cat gato cat captura captura fonga fonga captura fonga captura fonga fonga centrar centrum centrar centrar Centrum Centrar Centrum Silla Stól Silla Stól Silla Silla Stól Tiza Gruta Tiza Gruta Tiza Gruta 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 Oportunidad Fans Oportunidad Fans Oportunidad Fans Oportunidad Fans Cambio Vícta Cambio Vícta Cambio Vícta Cambio Vícta Barato Bílig Barato Bílig Barato Bílig Barato Bílig Queso Queso Oost Queso Oost Queso Oost Queso Oost Kyckling Kyckling Palillo Matpinne Palillo Matpinne Palillo Palillo Matpinne Cab 11 Pes Das Pesas Pesas Pol Tiza Tiza Oportunidad Cambio Barato Barato Keso Ost Pollo Kyckling Palillo Matpinne Palillo Matpinne Clase Clas Clase Clas Clase Clas Clase Clas Compañera de clases 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 Clas Clas Compañera de clases Clas Clas Compañera de clases 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 subida reloj reloj cerrar ropa 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 café acuñar mint frío cal cal frío cal frío cal ven coma ven coma ven coma ven coma cocinar cook cocinar coc cocinar coc cocinar coc why heft it why heft it why heft it why heft it dupbo cupilla 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 escina con esquina con esquina con esquina con contar recna contar recna contar recna contar recna país land país país land país país land curso cujo 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 Acuñar Mint Frío Cal Frio Cal Ven Coma Ven Coma Cocinar Coc Cocinar Coc Guay Häftigt Guay Häftigt Duplo Copia Duplo Copia Eskina Hörn Eskina Hörn Contar Räkna Contar Räkna País Land País Land Curs 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 Prima Cusin Prima Cusin Prima Cusin Prima Cusin Kubrir Omslag Kubrir Omslag Kubrir Omslag Omslag Vaca Vaca Kú Vaca Kú Vaca Kú Vaca Kú Lápiz 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 de color Gruta Crema Grada Crema Grada Crema Grada Crema Grada Cruzar Kosha Grota 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 Cortina Gardin Cortina Gardin Cortina Gardin Cortina Gardin Cortar Fära Cortar Fära Cortar Fära Danza 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 Prima Cusin Prima Cusin Cubrir Omslag Cubrir Omslag Vaca Co Vaca Co Lápiz de color Gruta Lápiz de color Gruta Crema Gräde Crema Gräde Cruzar Korsa 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 Llorar Gråta Llorar Gråta Cortina Gardin Cortina Gardin Cortar Skärra 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 Danza 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 Peligroso Falig Peligroso Falig Peligroso Falig Peligroso Falig Fecha Dotum Fecha Dotum Fecha Dotum Fecha Dotum Hija Dotter Ija Dotter Ija Dotter Ija Dotter Día Dag Día Dog Día Dog Día Dog Muerto Death Muerto Death Muerto Death Muerto Death Circulo Cirkel Circulo 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 Cirkel Profundo Ljup Profundo Ljup Profundo djup, profundo, djup, escritorio, screenboard, escritorio, screenboard, escritorio, screenboard, marcar, ringa, diario, dogbook, diario, dogbook, diario, dogbook, diario. dogbook, peligroso, farlig, peligroso, farlig, fecha, datum, fecha, datum, hija, dotter, hija, dotter, dia, dag, dia, dog, muerto, death, muerto, death, circulo, circle, circulo, circle, profundo, djup, profundo, djup, escritorio, screenboard, escritorio, screenboard, marcar, ringa, marcar, ringa, diario, dogbook, diario, dogbook, diccionario, dogbook, diccionario, wordbook, diccionario, wordbook, morir, dö, morir, dö, morir, dö, cena, midag, cena, midag, cena, midag, cena, midag, succio, smutsie, succio, smutsi, sucio plato plato perro 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 muñeca 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 puerta puerta muñeca muñeca dö morir dö cena middag cena middag sucio 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 Docka Puerta Dor Puerta Dor Dibujar Dra Dibujar Dra Sueño Dran Sueño Dran Vestido Claning Vestido Claning Vestido Claning Vestido Claning Caso Fall Caso Fall Caso Fall Caso Fall Beber Dryck Beber Dryck Beber Dryck Beber Dryck Tambor Trumma Seco Tor Seco Tor Seco Tor Seco Tor Pato Anka Pato Anka Pato Anka Pato Anka Oreja Ora Oreja Ora Oreja Ora Temprano Tidit Temprano Tidit Temprano Tidit Temprano Tidit Este 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 Fácil Lätt Fácil Lätt Fácil Lätt Fácil Lätt Vestido Claning Vestido Claning Caso Fall Caso Fall Beber Beber Dryck Beber Dryck Tambor Trumma 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 Seco Torr Seco Torr Pato Anka Pato Anka Oreja 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 Temprano Tidit Temprano Tidit Este 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 Eter Fácil Lätt Fácil Lätt Comer Eta Comer Eta Comer Eta Comer Eta Huevo Egg Huevo Egg Huevo Egg Huevo Huevo Egg Vacío Tama Vacío Tama Vacío Tama Tama Fin Slutet Fin Slutet Fin Slutet Fin Slutet Motor 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 Disfrutar Nervtav Disfrutar Nervtav Disfrutar Nervtav Disfrutar Nervtav suficiente borrador 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 cada varje 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 ejemplo ejemplo vacio damma 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 fin slutet fin slutet motor 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 disfrutar njutal disfrutar njutal suficiente tillräckligt suficiente tillräckligt borrador sudgummi borrador sudgummi cada varje cada varje ejemplo 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 excitar exciter 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 excusa EJERCICIO EARNING EJERCICIO OJO CARA CARA ANSIKTE HECHO ECHO RAPIDO RAPIDO SNUB GORDO FET EXCITAR 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 Ursäkt Ejercicio Övning Ojo Ojo Öga Cara Ansikte Hecho Factum Hecho Factum Justa Red twist Justa Red twist Rápido Snab Rápido Snab Gordo Fett Gordo Fett Famoso Känd Famoso Känd Pocos Få Pocos Få Pocos Få Pocos Få Campo Fält Campo Fält Campo Fält Campo Fält Lucha De Champa Lucha De Champa Lucha De Champa Lucha De Champa Llenar Cella Llenar Cella Llenar Cella Llenar Cella Llenar Cella filma encontrar hita multa brah multa bra multa bra terminar avsluta terminar avsluta terminar avsluta terminar avsluta fuego brand fuego brand fuego brand fuego brand pez fisk pez fisk pez fisk pez fisk pocos få po po campo fält campo fält lucha llenar 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 filmar película filma filma encontrar hitta filma hitta hitta multa brah 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 multa brah fisk fijar fijar fixera fijar fixera fijar fixera bandera flagga bandera flagga bandera flagga flagga flor bloma flor bloma flor flor bloma volar fliga volar fliga fliga volar fliga volar fliga seguir fel seguir fel seguir fel seguir fel comida mat comida mat comida mat comida mat tonto lura tonto lura tonto lura pied foot pied foot pied foot pied foot para 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 för fin olvidar olvidar glömma bort olvidar glömma bort olvidar glömma bort olvidar Bandera, flaga, flor, bloma, flor, bloma, volar, fliga, volar, fliga, seguir, fel, seguir, fel, comida, mat, tonto, lura, pie, fot, para, för, para, för, olvidar, glömma bort, olvidar, glömma bort, tenedor, gafel, tenedor, gafel, gratis, free, gratis, free, gratis, free, gratis, free, padre, for, padre, for, padre, for, sensación, shana, sensación, shana, sensación, shana, sensación, shana, fresco, fresco desde desde frente 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 fruta fruct juego spiel amable mailed amable mailed amable mailed amable mailed tenedor gafel tenedor gafel gratis free free padre for 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 sensación shana sensación shana fresco fashk fresco fashk desde de from de from from t frente frámra frente frámra fruta fruct fruta fruta Juego Spel Amable Mild Mild Obtener Skaffa sig Obtener Skaffa sig Obtener Skaffa sig Obtener Skaffa sig Ninja Flicka Ninja Flicka Ninja Flicka Ninja Flicka Där Ge Där Ge Där Ge Dar Ge Guante Hanske Guante Hanske Guante Handske Handske Ir Go Ir Go Ir Go Ir Go B Dio 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 Go Dio 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 Oro, gold, oro, gold, oro, gold. Bueno, bro, bueno, bro, bueno, bro, bueno. Abuela, mormor, abuela, mormor, abuela, mormor, gris, grúa, gris, grúa, gris, grúa. Gris. Grå. Obtener. Skaffa sig. Obtener. Skaffa sig. Niña. Flicka. Niña. Flicka. Dar. Ge. Dar. Ge. Guante. Handske. Guante. Handske. Ir. Gå. Ir. Gå. Dios. Gud. Dios. Gud. Oro. Guld. Oro. Guld. Bueno. Brå. Bueno. Brå. Abuela. Mormor. Abuela. Mormor. Gris. Grå. Gris. Grå. Genial. Genial. Brå. Genial. Bra. Genial. Brå. Genial. Verde. Grön. Verde. Grön. Verde, grön, suelo, jord, suelo, jord, suelo, jord, suelo, jord, crecer, vexa, crecer, vexa, crecer, vexa, crecer, vexa, guitarra, 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 pelo, hair, pelo, hair, pelo, hair, pelo, hair, mitad, half, mitad, half, middle, half, Hamburguesa. Hamburriare. 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 Encargarse de... Hantiera. Encargarse de... Hantiera. Encargarse de... Hantiera. Encargarse de hantera, ocurrir, hända, ocurrir, hända, ocurrir, hända, ocurrir, hända, genial, bra, genial, bra, verde. Verde, grön, suelo, jord, suelo, jord, crecer, växa, crecer, växa, guitarra, guitarra, guitarra. Pelo, her, pelo, her, mitad, halv, mitad, halv. Hamburguesa, hamburgare, hamburguesa, hamburgare, encargarse de hantera, encargarse de hantera, ocurrir, hända, ocurrir, hända, Feliz Lycklig Feliz Lycklig Feliz Lycklig Feliz Lycklig Difficil Hård Difficil Hård Difficil Hård Difficil Hård Sombrero Sombrero Hat Sombrero Hat Sombrero Hat Sombrero Hat Hat Hel Hel Han Hel Han Hel Han Kabeza Kabeza Huvud Kabeza Huvud Kabeza Huvud Kabeza Oír Håra Oír Håra Oír Håra Oír Håra Corazón Yerthā Corazón Yerthā Corazón Yerthā Corazón Yerthā pesado hola hola feliz difícil hård sombrero sombrero odio hata hel han cabeza huvud huvud oír höra corazón hjärta corazón hjärta pesado tung pesado tung hola hey hola hey ayuda hjälp 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 hin hjärta hjärta aquí 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 skonder Esconder 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 Alto 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 Colina 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 Vacaciones Semester Vacaciones Semester Vacaciones Semester Vacaciones Semester Casa Whose Casa Whose Casa Whose Casa Whose Hielo Is Hiel Is Hielo Is Hielo Is Isla Is 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 Ayuda Hielp 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 Gallina Hena Gallina Hena Hena Aquí Aquí Hig Hed 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 Duel Esconder Duel Alto Hög Alto Hög Colina Culle Colina Culle Vacaciones Semester Vacaciones Semester Casa Hus Casa Hus Gielo Is Gielo Is Isla Ö Isla Ö Selva Dungel Selva Dungel Selva Dungel Selva Dungel Lago Sjö Lago Sjö Lago Mapa Mapa Carta Mapa Carta Mapa Carta Mapa Carta moron montaña agradable trevlig agradable oficina contur oficina contur oficina contur oficina contur pino tal pino tal pino tal lluvia 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 regn pregunta fråga 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 selva llungel selva llungel lago lago sjö lago sjö mapa kata mapa kata mañana moron mañana moron montaña 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 berg agradable Trevlig Agradable Trevlig Oficina Contur Oficina Contur Pino Tal Pino Tal Lluvia Regn Lluvia Regn Pregunta Fråga Pregunta Fråga Rio Flod Rio Flod Rio Flod Rio Flod Rosa Reste sig Rosa Reste sig Rosa Reste sig Rosa Reste sig Mar 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 Hav Hav Hän 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 Fattig Hän Hän Fattig Plata Silver Excursionismo Vandering Excursionismo Vandering Excursionismo Vandering Excursionismo Vandering Golpear Trefa Golpear Trefa Golpear Trefa Golpear Trefa Sostener Hall Sostener Hall Agujero 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 esperanza río flod río flod rosa reste sig rosa reste sig mar hav mar hav hembiar fartyg hembiar fartyg plata silver plata silver excursionismo bandring excursionismo bandring golpear trefa golpear trefa sostener hole sostener hole agujero hole agujero hole esperanza hoppas hoppas esperanza hoppas manguera slang manguera slang manguera slang caballo caballo est caballo est caballo caballo est caliente warm hora time hora time hora time hora ¿cómo? ¿pó vilket set? ¿cómo? ¿pó vilket set? cien cien hambriento 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 matar matar prisa prisa gerir und gerir und manguera slang manguera slang caballo heist caballo heist caliente warm caliente warm hora time hora time ¿cómo? ¿pó vilket set? ¿cómo? ¿pó vilket set? cien hundra cien hundra hambriento hungrig hambriento hungrig matar 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 döda prisa skynda prisa skynda gerir 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 und gerir 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 Trour. Pensar. Trour. Pensar. Trour. Cocina. Chöc. Cocina. Chöc. Rodilla. Cné. Cuchillo. Cnil. Cuchillo. Cnil. Cuchillo. Cnil. Cuchillo. Cnil. Golpe. Slua. Golpe. Slua. Golpe. Slua. Golpe. Slua. Sí. Om. Sí. Om. Sí. Om. Sí. Om. Enfermo. Fruyuk. Enfermo. Fruyuk. Enfermo. Fruyuk. En. E. 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 Tinta. 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 Yo. Yo. Pensar. Trour. Pensar. Trour. Cocina. Chöc. Cocina. Chöc. Rodilla. Kné. Rodilla. Kné. Cuchillo. Knil. Cuchillo. Knil. Golpe. Slå. Golpe. Slå. Si. Om. Si. Om. Enfermo. Frök. Enfermo. Frök. Hen. Hen. I. I. Tinta. Black. Tinta. Black. Introducir. Införa. Introducir. Införa. introducir infora introducir infora eso di eso di eso eso di trabajo job trabajo 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 unirse ansluta se unirse ansluta se unirse ansluta se unirse ansluta se saltar solo solo mantener mantener llave nyckel typo snäll introducir införa introducir införa eso de eso de trabajo solo bära mantener ha mantener ha kvar llave nyckel llave nyckel patada sparka patada sparka tipo snäll snäll typo snäll drej kung drej kung drej kung drej kung saber sia sanna till saber sanna tij sanna till saber sanna Lámpara Último Último Risa Dirigir Leda Aprender Lära sig Eskerva Vänster Vänster Eskerva Vänster Eskerva Vänster Rey Kung Saber Tiena till Lampa 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 Ultimo Sista Ultimo Sista Risa Skrat Risa Skrat Dirigir Leda Dirigir Leda Hoja Blad Hoja Blad Aprender Lära Lära Aprender Lära Si Salir Lämna Salir Lämna Izquierda Vänster Izquierda Vänster ¡Pierna! ¡Bigan! ¡Lección! 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 Lección Dejar Losta Dejar Losta Dejar Losta Dejar Losta Carta Bremen Carta Bremen Carta Bremen Carta Bremen Biblioteca 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 Mentira Lleguen. Mentira. Lleguen. Mentira. Lleguen. Mentira. Lleguen. Ligero. Lleguen. Ligero. Lleguen. Ligero. Lleguen. Me gusta. Me gusta. línea. línea. león. 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 pierna. bien. bien. lección. 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 déjar. låta. déjar. låta. carta. brev. brev. biblioteca. 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 mentira. 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 lögn. ligero. ljus. ligero. ljus. me gusta. tyco om. me gusta. tyco om. línea. 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 león. leión. león labio 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 lista 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 escucha escucha pequeño lita pequeño lita pequeño lita pequeño lita vivir vivir lita 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 tappa abort mucho masa mucho masa mucho masa mucho masa ruidoso ruidoso hecht ruidoso hecht ruidoso ruidoso hecht labio 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 lista 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 escucha 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 pequeño lita pequeño lita la 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 högt amor kärlek amor kärlek amor kärlek amor kärlek bajo låg bajo låg bajo Log Bajo Log Suerte Tour Suerte Tour Suerte Suerte Tour Correo Post Correo Post Correo Post Correo Post Muchos Moña Muchos Moña Muchos Moña Muchos Moña Marzo 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 Mercado Marzo Marzo Mercado Marzo 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 tapped 傷 GIFTA SEY IMPORTAR MATERIA IMPORTAR MATERIA MAYO MAYO AMOR AMOR MAYO 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 MAY CARNE SHUT CARNE SHUT CARNE SHUT MAYO 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 Minuto Espejo Espejo Modelo Modell Dinero Pengar Dinero Pengar Mono Opa Mono Opa Carne Carne Reunirse Trefa Reunirse Trefa Medio Mitam Medio Mitam Leche Mielc Leche Mielc Millon 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 Minuto Minut Minuto Minut Espejo Spegel Espejo Spegel Modelo Modell Modelo Modell Dinero Pengar Dinero Pengar Mono Ata Mono Ata Mes Mono 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 Un X Mono Mono C Mono cer Mono Boca, mon, movimiento, flytta, movimiento, flytta, movimiento, flytta, movimiento, flytta, dentro, in, dentro. Ine, dentro, in, dentro, in, música, musik, 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 debe, måste, debe, muste, debe, muste, debe, muste, debe, muste. nombre estrecho mes monad luna mona madre mor madre mor boca mon boca mon movimiento flytta movimiento flytta dentro in i dentro in i musica music 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 debe must debe must nombre nam nombre nam estrecho small estrecho small cerca nar nar cerca nar cerca cerca nar nar cuello nacke cuello nacke cuello nacke cuello nacke n necesitar n c n n n n n ¡Nunca! ¡Nuevo! 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 siguiente nästa ruido ljud ruido ljud ruido ljud ruido ljud nariz näsa nariz näsa nariz näsa nariz näsa no inte no inte no inte inte cerca nära cerca nära cuello nacke cuello nacke necesitar behöver necesitar behöver nunca nunca aldrig nunca aldrig nuevo no 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 noticias no noticias no siguiente nästa siguiente siguiente nästa ruido ljud ruido ljud nariz näsa nariz näsa no 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 inte nota notera nota notera 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 no no ahora no ahora ahora no número cifra Número, cifra. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. En punto. Apagado. Petróleo. Olio. Petróleo. Olio. Antiguo. Gamal. antiguo gamal antiguo gamal antiguo gamal una vez engong una vez engong una vez engong una vez engong solamente Endast. Nota. 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 Notera. Ahora. Nu. Ahora. Nu. Numero. Siffra. Numero. Siffra. Enfermera. Sjuksköterska. Enfermera. Sjuksköterska. En punto. Klockan. En punto. Klockan. Apagado. Av. Apagado. Av. Petróleo. Olia. Petróleo. Olia. Antiguo. Gamal. Antiguo. Gamal. Una vez. Engong. Una vez. Engong. Solamente. Endast. Solamente. Endast. Abierto. Öppna. Abierto. Öppna. Abierto. Öppna. Abierto. Öppna. Ut. Afuera. Ut. Afuera. Ut. Terminado. Edal. Terminado. Edal. Terminado. Edal. Pagina. Pagina. Sida. Pagina. Pagina. Sida. Pagina. Sida. Pintar. pintar par par pantalones bixur pantalones bixur papel papper parque 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 Parkera Parque Parkera Abierto Öppna Abierto Öppna Afuera Ut Afuera Ut Terminado Över Terminado Över Página Sida Página Sida Pintar Mola Pintar Mola Par 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 Pantalones Byxor Pantalones Byxor Pappel Papper Pappel Papper Perdón Perdón Förlåtelse Perdón Förlåtelse Parque Parkera Parque Parkera Past Partido Partido Fest Partido pasera betala betala pass fred paz fred paz fred pera parom pera parom pera pera parom bolígrafo penna bolígrafo penna bolígrafo penna bolígrafo penna lápiz penna po 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 Bild. Partido. Fest. Partido. Fest. Pasar. Pasera. Pasar. Pasera. Paga. Betala. Paga. Betala. Paz. Fred. Paz. Fred. Pera. Paron. Pera. Paron. Bolígrafo. Pena. Bolígrafo. Pena. Lápiz. Pena. Lápiz. Pena. Gente. Människor. Gente. Människor. Recoger. Ploca. Recoger. Ploca. Imagen. Bild. Imagen. Bild. ∂∂orithm ∂∂ trozo beet cerdo gris cerdo gris cerdo gris cerdo gris alfiler stift alfiler stift alfiler stift alfiler stift rosado rosa rosado rosa rosado rosa rosado rosa tubo rör tubo rör tubo rör tubo rör lugar plaz 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 lugar plaz 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 nu du jugar spela jugar spela jugar spela jugar spela placer nöje placer nöje placer nöje placer Nöje, trozo, bit, cerdo, gris, cerdo, gris, alfiler, stift, alfiler, stift, rosado, rosa Rosado, rosa, tubo, ror, tubo, ror, lugar, plats, avión, plan, avión, plan, planta Växt, planta, växt, jugar, spela, jugar, spela Placer Nöje Placer Nöje Bolsillo Ficka Bolsillo Ficka Bolsillo Ficka Bolsillo Ficka Punto 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 Policía Polis Policía Polis Policía Polis Policía Polis Piscina Slå samman Piscina Slå samman Piscina Slå samman Slå samman Pobre Fartig Pobre Fartig Pobre Fartig Pobre Fartig Poster Affiche Poster Affiche Poster Affiche Affiche Patata Potortis Patata 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 Practica Öva Práctica Öva Práctica Öva Práctica Öva Presente Pobre Nervar Nervarande Presente Nervarande Presente Nervarande Presente Nervarande Söt Söt Bolsillo Bolsillo Ficka Bolsillo Ficka Ficka Punto Punkt Punto Punto Policía Polis Policía Polis Piscina 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 Slå Samman Samman Pobre Fartig Pobre Fartig Poster Poster Afish Patata 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 Práctica Öva Práctica Öva Presente Nervarande Presente närvarande bonita söt bonita söt impresión skriva ut impresión skriva ut impresión skriva ut impresión skriva ut hallar dra hallar dra hallar dra hallar dra hempujar tryck hempujar tryck hempujar tryck hempujar tryck O O O O Poner Seta Poner Seta Poner Seta Poner Seta Draina Drottning Draina Drottning Draina Draina Drottning Tranquilo Tyst Tranquilo Tyst Tranquilo Tyst Tranquilo Tyst Arcoiris Reynboga Arcoiris Reynboga Arcoiris Reynboga Arcoiris Reynboga Ler Lesa Ler Lesa Ler Lesa Ler Lesa Listo Redo Listo Redo Listo Listo Redo Impresión Scriba ut Impresión Skriva ut Hallar Dra Hallar Dra Hempujar Tryck 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 O Eller O Eller Poner Sätta Poner Sätta Draina Drottning Reina 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 Drottning Tranquilo Tyst Tranquilo Tyst Arcoiris Reynboga Arcoiris Reynboga Ler 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 Lesa Ler Listo Listo Redo Listo Redo Grabar Spela in Grabar Spela in Grabar Spela in Grabar Spela in Rojo Röd Rojo Röd Rojo Röd Rojo Röd Recuerda Comihog Recuerda Comihog Recuerda Comihog Recuerda Comihog De Ad De Ad De Ad De Ad Repetir Reapetir Repetir Reapetir Ofprepa Restaurante 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 Regreso Lämna tillbaka Cinta Band Cinta Band Cinta Band Arroz Riz Arroz Riz Arroz Riz Arroz Riz Riko Rik Riko Rik Riko Rik Riko Rik Grabar Spela in Grabar Spela in Rojo Röd Rojo Röd Recuerda Kom ihåg Recuerda Kom ihåg De Av De Av Repetir Upprepa Repetir Upprepa Restaurante 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 Regreso Lämna tillbaka Regreso Lämna tillbaka Cinta 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 Band Cinta Arroz Arroz Riz Arroz Riz Arroz Rico Rik Rik Riko Rik Rik Paseo Rida Paseo Paseo Rida Paseo Paseo Rida Rida Correcto Höger Correcto Höger Correcto Höger Correcto Höger Correcto Höger Correcto Höger Anillo anillo la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera rodar rula norte nor norte nor norte nor norte nor habitación rom habitación rom habitación rom habitación rom redondo ronda redondo ronda redondo ronda redondo ronda regla lineal regla lineal regla lineal regla lineal paseo rida paseo rida correcto correcto höger correcto höger anillo ringa anillo ringa la carretera väg la carretera väg cohete rakete cohete rakete rodar rula rodar rula norte 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 nor habitación rom habitación rom redondo ronda redondo ronda regla lineal regla lineal a menudo ofta a menudo ofta a menudo ofta a menudo ofta correr springa correr springa correr springa correr springa triste ledsan triste ledsan 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 seguro säker seguro säker seguro säker seguro säker otro andra otro andra otro andra otro andra sal salt sal salt sal salt sal salt salt salad ensalada salad mismo sama Sama. Mismo. Decir. Decir. Colegio. 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 A menudo. A menudo. Correr. Springa. Correr. Springa. Triste. Ledsan. Triste. Ledsan. Seguro. Sequer. Seguro. Sequer. Otro. Andra. Otro. Andra. Sal. Salt. 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 Ensalada. Salad. Ensalada. Salad. Mismo. Sama. Mismo. Sama. Decir. Sella. Decir. Sella. Colegio. Scola. Colegio. Scola. Punto. Puntoación. Temporada. Sezón. Temporada. Temporada. temporada asiento 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 ver 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 vender ser ya vender ser ya vender Vender. Palo. Pinna. Palo. Pinna. Palo. Pinna. Piedra. Stén. Piedra. Stén. Piedra. Stén. Piedra. Stén. Conjunto. Uppsättning. Conjunto. Uppsättning. Conjunto. Uppsättning. Conjunto. Uppsättning. Enfermos. Sjuk. Enfermos. Fjuk. Enfermos. Fjuk. Enfermos. Fjuk. ella puntuación puntuación temporada temporada asiento asiento ver ver vender sell ya vender sell ya palo pinna palo pinna piedra sten piedra sten conjunto uppsättning conjunto uppsättning enfermos enfermos ella ella canta funga canta funga canta funga canta funga sentar sitta sentar sitta sentar sitta sentar sitta oveja fúr oveja fúr oveja fúr oveja fúr camisa fúrta camisa fúrta camisa fúrta camisa fúrta zapato scu zapato scu zapato scu zapato scu disparo scu disparo scu disparo scu disparo scu tienda afer tienda afer tienda afer corto 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 diapositiva hombro axel canta sjunga sentar sitta oveja får camisa skjorta skjorta zapato sku zapato sku disparo sku sku tienda afer tienda afer corto corto cort diapositiva glida diapositiva glida ombro axel ombro axel gritar skrika gritar skrika gritar skrika gritar dusch lado sida lado sida lado sida firmar 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 herr, hermana, syster, hermana, syster, hermana, syster, hermana, syster, tamaño, tamaño, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, cielo, himmel, NIEVE ESPACIO RYMDAN ESPACIO RYMDAN ESPACIO RYMDAN ESPACIO RYMDAN GRITAR SKRIKA GRITAR SKRIKA DUCHA DUSH DUCHA DUSH LADO SIDA LADO SIDA FIRMAR SKYLT FIRMAR SKYLT SENJOR HER SENJOR HER HERMANA SYSTER HERMANA SYSTER TAMAÑO STORLEK TAMAÑO TAMAÑO STORLEK CIELO HIMMEL CIELO HIMMEL NIEVE SNÖ SNÖ ESPACIO ESPACIO RYMDAN ESPACIO RYMDAN VERANO SOMAR VERANO SOMAR VERANO SOMAR VERANO SOMAR PRUEBA TESTA PRUEBA TESTA PRUEBA TESTA PRUEBA TESTA PUEBLO STAED PUEBLO STAED PUEBLO STAED PUEBLO STAED TULIPAN 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 Vegetal 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 Guerra Krig Guerra Guerra Ventana Infierno Inter Infierno Inter Amarillo Gull Amarillo Gull Amarillo Gull Amarillo GUL Bella LLUS Bella LLUS Bella LLUS Bella LLUS Verano Sommar Verano Sommar Prueba Testa Prueba Testa Pueblo Stad Pueblo Stad Tulipan 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 Vegetal Vegetable Vegetal Vegetable Guerra Krig Guerra Krig Ventana Fönster Ventana Fönster Invierno Winter Invierno Winter Amarillo GUL GUL Amarillo GUL BELA LLUS BELA LLUS Patinar 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 Skrisco Patinar Skrisco Patinar Skrisco Patinar Falda Dormir. Sova. Lento. Pequeña. Pequeña. Oler. Oler. Sonreir. Leande. Leande. Sonreir. Leande. Fumar. Rök. Fumar. Rök. Fumar. Rök. Fumar. Rök. Así que. Sova. Sva. Así que. Sova. Así que. Sova. Jabón. Tvóol. Jabón. Tvóol. Jabón. Tvóol. Patinar Skrisco Patinar Skrisco Falda Kjol Falda Kjol Dormir Sova Dormir Sova Lento Lóngsam Lento Långsam Pequeña Små Pequeña Små Oler Lukt Oler Lukt Sonreír Leende Sonreír Leende Fumar Rök Fumar Rök Así que Sua Sua Javon Tvål Javon Tvål Fútbol Cisco Tvål 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 Fútbol Tvål strumpa suave muc suave muc suave muc suave muc suave muc algunos no grá algunos algunos no grá algunos no grá deberá skal deberá skal deberá skal deberá skal deberá skal forma form Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Ljud. Soppa. 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 sopa sopa fútbol 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 calcetín strumpa calcetín strumpa suave mjuk suave mjuk algunos nogra algunos nogra deberá skal deberá skal forma form forma form pronto snort pronto snart lo siento förlåt lo siento förlåt sonar ljud sonar ljud sopa 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 sur sur söder sur söder sur söder sur söder hablar hablar tola velocidad fort velocidad fort velocidad fort velocidad fort sopa deletrear stava gastar spendera gastar spendera gastar spendera gastar spendera death pia cuchara 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 fred ... Primavera. Vår. Cuadrado. Fyrkant. Cuadrado. Fyrkant. Cuadrado. Fyrkant. Cuadrado. Fyrkant. Sello. Stempel. Sello. Stempel. Sello. Stempel. Detener. Sluta. Detener. Sluta. Detener. Sluta Detener Sluta Sur Söder Sur Söder Hablar Tala Hablar Tala Velocidad Fart Velocidad Fart Deletrear Stava Deletrear Stava Gastar Spendera Gastar Spendera Kuchara Sked Kuchara Sked Primavera Vår Primavera Vår Quadrado Fyrkant Quadrado Fyrkant Sello Stempel Sello Stempel Detener Sluta Detener Sluta Estrella Estrella Stjärna Estrella Stjärna Estrella Stjärna Comienzo Start Comienzo Comienzo Start Comienzo Start Permanecer Stanna 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 Kvar Permanecer Stanna Kvar Permanecer Stanna Kvar Permanecer Vapor Onga Vapor Vapor Onga Vapor Vapor Onga Paso Steg Steg Paso Steg Paso Steg Paso Steg Logra Historia Berettelse Historia Berettelse Historia Historia Berettelse Estufa Spies Estufa Spies Estufa Spies estufa spiz derecho rocked extraño constig extraño constig 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 estrella stjerna estrella stjerna comienzo start comienzo start permanecer permanecer stanna kvar vapor onga onga paso steg paso steg almacenar logra almacenar logra historia berättelse 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 estufa spiz estufa spiz derecho rocked 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 extraño constig extraño constig fresa jordcube fresa jordcube fresa jordcube fresa jordcube calle gota gota calle gota calle gota calle gota strike fuerte stark fuerte stark 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 estudiante studierande estudiante 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 estudiar 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 estúpido corkad estúpido subterráneo subterráneo azúcar 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 supermercado azúcar 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 Por supuesto. Säker. Por supuesto. Säker. Sorpresa. Överraskning. Sorpresa. Överraskning. Sorpresa. Överraskning. Sorpresa. Överraskning. Suéter. Tröja. Suéter. Tröya. Suéter. Tröya. Suéter. Tröya. Dulce. Ljuv. Dulce. Ljuv. Dulce. Ljuv. Dulce. Ljuv. Nadar. Simma. Nadar. Simma. Nadar. Simma. Nadar. Simma. Oscilación. Sveña. Oscilación. Sveña. Oscilación. Sveña. Cambiar. Cambiar. Mist. Cambiar. Mexla. Cambiar. Vexla. Mesa. Tabel Mesa Tabel Mesa Tabel Mesa Tabel Gusto Smok Gusto Smok Gusto Smok Gusto Smok Supermercado Mataffär Supermercado Mataffär Por supuesto Säker Por supuesto Säker Sorpresa Överraskning Sorpresa Överraskning Sueter Tröja Sueter Tröya Dulce Ljuv Dulce Ljuv Nadar Simma Nadar Simma Oscilación Svenga Svenga Oscilación Svenga Cambiar Vexla Cambiar Vexla Mesa Tabel Mesa Tabel Gusto Smak Gusto Smak Te 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 Enseñar Lära Enseñar Lära Enseñar Lära Enseñar Lära Telefono Telefon 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 viaje reza viaje reza viaje reza viaje reza televisión tv televisión tv televisión tv Televisión Tv Templo 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 Que En Que En Que En Que En Gracias Taka Gracias Taka Gracias Taka Gracias Taka S Dender S Dender S Dender S Dender Grueso Shock Grueso Shock Grueso Shock Grueso Shock T T T T T Enseñar Lära Enseñar Lära Telefono Telefon 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 Viaje 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 Reza Viaje Reza Televisión Televisión Tv Televisión Tv TEMPEL QUE EN QUE EN GRACIAS TACA GRACIAS TACA ESE DENDER GRUESO SHOCK GRUESO SHOCK DELGADO DUN DELGADO DUN DELGADO DUN DELGADO DUN COSA 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 SOK SEDIENTO DOSTIG SEDIENTO DOSTIG SEDIENTO DOSTIG SEDIENTO DOSTIG ESTA Mediante. 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 Casta Lanfar Casta Boleto Billet Boleto Billet Boleto Billet Boleto Billet Corbata Slips Corbata Slips Corbata Slips Corbata Slips Camsado Trött Camsado Trött Camsado Camsado Trött Hoy Idag Hoy Idog Hoy Idog Hoy Idog Delgado Don Delgado Don Cosa Sock Cosa Sock Sediento Törst Tá Ésta Detta Ésta Detta Mediante Llenom Mediante Llenom Lánzar Casta Lánzar Casta Boleto Biljet Boleto Biljet Corbata Slips Corbata Slips Camsado Trött Camsado Trött Hoy Idag Hoy Idag Juntos Tillsammans Juntos Tillsammans Juntos Tillsammans Juntos Tillsammans Tomate Tomat Tomate Tomat Tomate 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 Tomat Tomate 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 parte superior toque toque juguete juguete árbol tread árbol tread árbol tread árbol tread camión last bill camión last bill camión last bill juntos 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 tomate 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 también fur también fur tom 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 parte superior top parte superior top toque rör toque rör juguete 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 Entrenar. Tog. Árbol. Tread. Árbol. Tread. Camión. Last bill. Camión. Last bill. Tratar. Prova. Tratar. Prova. Tratar. Prova. Tratar. Prova. Giro. Sweng. Giro. Sweng. Giro. Sweng. Dos veces. Doubelt. Dos veces. Doubelt. Dos veces. Doubelt. Dos veces. Doubelt. Para aguas. Parapli. Paraguas. Parapli. Para aguas. Parapli. Parapli. Tío. Farbror. Tío. Entender Hasta Arriba Up Arriba Utilizar Använda sig av Utilizar Använda sig av Muy Mycket Muy 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 Mycket Tratar Prova Tratar Prova Giro Sväng Giro Sväng Dos veces Dubbelt Dos veces Dubbelt Paraguas 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 Hasta 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 Fram Fram Tills Arriba Up Up Arriba Up Utilizar Använda sig av Utilizar Använda sig av Muy 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 Mycket Mycket Video 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 Visitar Visitar Besök Visitar Besök Visitar Besök Visitar Besök Violin Fjol Violin Fjol Violin Fiol Violín Fiol Espere Lenta Espere Lenta Espere Lenta Espere Lenta Despertar Václate Despertar Václate Despertar Václate Despertar Václate Caminar Promenade Caminar Promenade Caminar Caminar Promenade Pared Veg Pared Végg Pared Pared Végg Pared Végg Querer Vilja Querer Vílja Querer Vílja 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 Calentar Vármá Calentar Vármá Calentar Vármá Lavar Lavar Tvétta Lavar Tvätta Lavar Tvätta Tvätta Besok Violin Fiol Espere Venta Espere Venta Despertar Vacna Despertar Vacna Caminar Promenad Caminar Promenad Pared Vägg Pared Vägg Querer Vilja Querer Vilja Calentar Varma Calentar Varma Lavar Tvätta Lavar Tvätta Residuos Avfall Residuos Avfall Residuos Avfall Residuos Avfall Agua Vatten Agua Vatten Agua Vatten Agua Vatten Camino Set Camino Set Camino Set Nosotros Nosotros V Nosotros V Nosotros V Debiles Swag Debiles Svag Debiles Svag Debiles Svag Vestir Ha Posey Vestir Ha Posey Vestir Ha Posey Vestir Ha Posey Clima Väder Clima Väder Clima Clima Väder Semana Vecka Semana Vecka Semana Vecka Semana Vecka Bienvenido Välkommen Bienvenido Välkommen Bienvenido Välkommen Bienvenido Välkommen Bien, 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 väl, residuos, avfall, residuos, avfall, agua, vatan, agua, vatan, camino, set, camino, set, nosotros, ve, nosotros, ve, debiles, svag, debiles, svag, vestir, ha på sig, vestir, ha på sig, klima, väder, klima, väder, semana, vecka, semana, vecka, bienvenido, välkommen, bienvenido, välkommen, bien, väl, bien, väl, oeste, väster, oeste, väster, oeste, väster, oeste, väster, mojado, våt, mojado, våt, mojado, våt, mojado, våt, mil, tusan, mil, tusan, mil, tusan, ke, vad, ke, vad, ke, vad, ke, vad, ke, vad, tomar, tu, tu, tomar, tu, tomar, tu, cuando, nar, cuando, nar, cuando, nar, cuando, ¿Nar? ¿Cuándo? ¿Nar? ¿Dónde? ¿Vor? ¿Dónde? ¿Vor? ¿Dónde? ¿Vor? ¿Vor? ¿Cuál? ¿Son? ¿Son? ¿Cuál son? blanco ¿Quién? 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 Oeste 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 Mojado Vot Mojado Vot Mil Tusen Mil Tusen ¿Qué? ¿Vad? ¿Qué? ¿Vad? Tomar ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Vor? ¿Cuál? 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 Blanco. Vite. Blanco. Vite. Quién. Vem. Quién. Vem. ¿Por qué? Varfor. ¿Por qué? Varfor. ¿Por qué? Varfor. ¿Por qué? Varfor. La. Dom. La. Dom. La. Dom. Dom. Amplio. Bred. Amplio. Bred. Amplio. Bred. Amplio. Bred. Será. Comer. Será. Comer. Será. Comer. Ganar. Vinna. Ganar. Vinna. Ganar. 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 Vinna. Viento. Wind. Viento. Wind. Viento. Viento. Entonces. Sedan. Entonces. Sedan. Entonces. Sedan. Entonces. Sedan. Ahí. Der. Ahí. dar ellos mañana 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Le, dom, le, dom, amplio, bred, amplio, bred, será, kommer, será, kommer, ganar, vinna, ganar. Viento, 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 entonces, sedán, entonces, sedán, ahí, der, ahí, der, ellos, dom, ellos, dom, mañana, y morom, mañana, y morom, a la, vinge, 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 con, me, con, me, con, me, mujer, kvinna, mujer, kvinna, mujer, kvinna, preguntarse, undra, preguntarse, undra, preguntarse, undra, preguntarse, undra, Palabra. Ud. Mundo. Vard. Mundo. Vard. Mundo. Vard. Escribir. Escriba. Escribir. Escriba. Escribir. Escribir. Escribir Escriba Esta noche Equal Esta noche Equal Esta noche Esta noche Equal Incorrecto Fiel Incorrecto Fiel Incorrecto Fel Incorrecto Fel Ala Vinge Ala Vinge Con Me Con Me Mujer Kvinna Mujer Kvinna Preguntarse Undra Preguntarse Undra Madera Trä Madera Trä Palabra Ud Ud Palabra Ud Mundo Värd Mundo Värd Escribir 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 Fiel. Incorrecto. Fiel. Tú. Du. Tú. Du. Tú. Du. Du. Joven. Ung. Joven. Ung. Joven. Ung. Joven. Ung. Cero. Nol. Cero. Nol. Cero. Nol. Cero. Nol. Año. Ur. Año. Or. Año. Or. Año. Or. Sí. Ya. Sí. Ya. Sí. Ya. Sí. Ya. Año. 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 Todavía En Puede Can Puede Can Puede Can Puede Can Caramelo Godis Caramelo Godis Caramelo Godis Caramelo Godis Gorra Caps Gorra Caps Gorra Caps Gorra Caps Tu Du Tu Du Du Joven Ung Joven Ung Cero Noll Cero Noll Año Or Año Or Si Ja Si Ja Ayer Igor Ayer Igor Todavía En Todavía En Puede Can Puede Can Con Caramelo 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 Godis Gorra Caps Gorra Caps Caps To To Ho To To Do To Gracias por ver el video.